Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Ya nació la bebé de Jimena Duque tras 39 horas de trabajo de parto. Pese a las complicaciones Luna nació con perfecto estado de salud. Finalmente Jimena Duque cumplió su anhelo de convertirse en madre nuevamente pues el pasado domingo, 14 de enero, dio a luz a la pequeña Luna, fruto del amor con su pareja. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una tierna fotografía en donde los recién estrenados papás forman un corazón con sus manos rodeando los piecitos de la bebé. Junto a la imagen dedicó un mensaje muy conmovedor. Luna llegó el día de ayer, enero 14 a las 4, 56, bm. En ese momento nuestro mundo se detuvo y nuestra vida cambió para siempre. No fue un parto fácil, 39 horas y media de parto y yo con unas cuantas complicaciones pero gracias a Dios aquí estamos sanas, salvas y felices. Escribió Jimena. Y aunque aún no nos muestra el rostro de la pequeña, Jimena prometió a sus más de 2 millones de seguidores que ella sería la primera en presentarla oficialmente a la pequeña Luna, disipando los rumores sobre una supuesta venta de la exclusiva imagen a los medios. La exclusiva la daré yo aquí y para ustedes, pero déjenme recupero un poco y en cuanto lleguemos a casa les haré una sorpresa para que la conozcan. Concluyó su mensaje. Suscríbete para más videos.